¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Se juega! ¡Guay atrás! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ah, Maruca! ¡Mira, Maruca! ¡Eh! ¡Mira, Maruca! Tengo pelado las remáticas que me... ¡Eh, eh! ¡Papá todo! ¡A lo más un poco! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ey! ¡Buelo de fantasía! ¡Buelo de fantasía! El colegio es tan grandote que lo mando. ¡Buelo de fantasía! 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 Che, pero nada que ver Ahora están defendiendo todo el tiempo Si, viven abajo